Pongámonos nostálgicos y témosle la bienvenida a este señor de sombrero Contra todo pronóstico, así se llama la gira que trae de regreso a Joaquín Sabina Este 8 de marzo lo hará en Movistar Arena Porque a sus 74 años, y es la razón por la que Ricky Martin no pudo hacer dos conceptos seguidos Va a hacerlo el 7 y el 9 en su sinfónico Porque el 8 va a estar este señor que se llama Joaquín Sabina Que a sus 74 años está de vuelta y con todo El mismo ha dicho, ha curado de espantos por viejo y por diablo Que va a celebrar con las canciones de su largo y exitoso repertorio Este nuevo encuentro con el público chileno, una cita imperdible claramente Con uno de los cantautores más reconocidos en España Que vuelve a cantar después de haber estado bien a maltraer No solamente anímicamente, sino que físicamente y de salud Aquí lo tenemos entonces de regreso, escucha un poquito Con esa voz carraspeada Yo quiero saber cuánto de recitar va a tener de canto y de recitar sus canciones Yo creo que va a ser un mix Yo también creo que va a ser un mix Pero ser rico encontrarse con Joaquín Sabina Me cae tan bien Joaquín Sabina Es que imposible que te caiga mal Sabina Es como que te caiga mal Serrat Es verdad Hay que hacer la pega para que te caiga mal Es verdad Ya claro, nos vamos a...